Yo creo que Rita, aparte de como persona, que es una persona excelente, a quien yo aprecio muchísimo, creo que es una gran política y ella sabe muy bien cuál es la actitud que debe tener y nos lo está demostrando porque la está teniendo ante un sinsabor que proviene de cuando era una estudiante universitaria. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es la primera pregunta? No, en ese sentido yo ya he dicho desde hace mucho tiempo que creo que lo importante es que, y espero que se esclarezca naturalmente este episodio, a Rita Maestro de lo que los tribunales le reprochan es algo puramente de una expresión verbal que yo diría que casi es como extraño que haya llegado hasta donde haya llegado. Yo tengo mucha esperanza de que naturalmente los tribunales tengan que ser conscientes y puedan valorar la actitud, la diferencia entre la actitud de una joven universitaria y la de una extraordinaria política que está en este momento formando parte del gobierno de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!